¡Aplausos! Seguidamente, las palabras de la señora Presidenta de la República, Dinercilia Boluarte-Segarra. Muchas gracias. Primero, mamitas, sé que han estado desde temprano y la tarea del día a día, desde la mañana hasta ahorita, hace que recién puedan llegar las disculpas del caso con cada una de ustedes. Pero era necesario e importante estar acá para desearles hoy, hasta el domingo, un inmenso abrazo a cada una de ustedes, para que puedan pasar allí en el regocijo de vuestro hogar un hermoso día de la madre. Que Dios la bendiga este domingo. Y a todas las mamitas, y a las que las mamitas están en el cielo, mil abrazos hasta acá, hasta el infinito, donde están nuestras queridas madres. Queridas mamitas, desde el gobierno, nosotros tenemos un compromiso con las bases sociales, que son ustedes, los comedores, las ollas, vaso de leche. Ustedes bien han sabido que cuando llegamos al MIDIS, no tenían más de 30 años un incremento de vuestro presupuesto. Con Dina Boloarte y con Julio de Martini se hizo realidad ese incremento presupuestal, casi del 67 por ciento a nivel nacional para los comedores populares. Hoy ustedes pueden gozar de mayor atención alimentaria desde los municipios. Igualmente para el vaso de leche, también 30 años sin un sol de incremento, a pesar que ha ido año tras año incrementándose la canasta familiar. Pero ahora también ya tienen 100 millones para el vaso de leche, para que puedan atender de mejor manera a todos los usuarios de ese programa social. Las ollitas comunes, no se diga, desde el 2021 hemos luchado día a día que no estén desatendidas, a que les llegue el paja alimentario. Hemos sacado su ley, en récord tiempo hemos sacado el reglamento y su presupuesto. Así trabajamos, palabra cumplida, y seguiremos avanzando para no dejarlas a ustedes abandonadas. Acá ahora el rol que tiene y la responsabilidad que tiene de seguir avanzando es el ministro Julio de Martini. Y desde el gobierno le daremos todo el respaldo. De él dependerá ahora cómo avanza cada uno de los programas sociales. Desde ya, queridas hermanas, de mamá a mamá, de mujer a mujer, este programa social de mujeres emprendedoras, no las tenemos que politizar, no las tenemos que meter ideología ni ningún color de partido político. Acá son las mujeres emprendedoras, valerosas, pujantes, que desde donde no hay se reinventan para que no podamos morir en el intento. Aquellas mamitas que quieran estar partidarizadas, vengan, acá no tenemos color político, acá tenemos solamente el color de la bandera nuestra, que es nuestro emblema, nuestro símbolo, el rojo y el blanco, para que podamos crecer y abrazarnos como peruanas. ¡Siempre de pie! ¡Nunca de rodillas! 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 Así tenemos que ser firmes, fuertes, corajudas, para poder conseguir nuestros derechos como mujeres. Hoy, en esa igualdad y en esa paridad eleccionaria, acá hay una mujer delante de ustedes que les está hablando. Seguramente, si hubiera seguido aquel tercio en la lista electoral, no estaría una mujer delante de ustedes, estaría otro varón. Pero nosotras las mujeres, que somos más del 50% a nivel nacional, tenemos que demostrar que somos capaces de gobernar, que somos capaces de liderar, pero sobre todo que no somos ladronas y no somos corruptas. Y vamos a trabajar en esa línea. Estamos cansados de que cada presidente tenga su celda en la DIROES, de que cada ministro tenga que estar con prisión preventiva. Estamos hartas de esa corrupción. El presupuesto que llega al Ministerio de Educación es el impuesto que cada uno de nosotros pagamos. Hasta cuando compramos un pan o un kilo de azúcar, ahí van los impuestos de cada una de nosotras. Y para qué ese impuesto se distribuye a nivel nacional, en los programas sociales, para mejores escuelas, para mejores hospitales, para que nuestros niños estén mejor alimentados. Sin embargo, hay sinvergüenzas que mejor estén presos ahí. Ahí se merecen estar aquel que le roba la plata al pueblo. Y nosotros, como mujeres, vamos a trabajar siempre con la frente en alto y con el corazón grande para poder servir a la patria. De eso estamos hechos. El ADN de las mujeres está hecho de dignidad, de fortaleza, pero sobre todo de no ser corrupta. Bienvenidas a este domingo, Día de la Madre. Felicidades para ustedes. Y Dios los bendiga. Muchas gracias.